Siguiendo con su legado familiar, el gallito feliz, 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 el loquito de Cristian Castro no deja de hacer locuras en sus conciertos y ahora dejó a todos boquiabiertos al quedarse en calzones en el escenario. Cristian Castro nuevamente en polémica. Fue en Argentina, en uno de los conciertos del Grupo Miranda, donde el gallito feliz apareció de una forma auténtica y controversial. El cantante portaba un entallado vestuario azul, una chamarra y un short ajustado cantando y sacando sus mejores pasos. Sin embargo, el momento épico de la noche fue cuando Cristian Castro se quitó parte de su ropa. Quedando con el pecho al descubierto entre ovaciones y porras, el intérprete disfrutó el momento. No cabe duda que el gallito feliz hace alarde a la locura de su padre, Manuel, el loco Valdés. ¡Bravo! Vamos siendo muy claros. Cristian Castro creo que es el mejor cantante que hay en México, puede ser la mejor voz que hay en México y le vale absolutamente todo el cuate, porque lo que él vende es voz. Pero ese tipo de cosas le sirven mucho para estar en redes. En tendencia. Porque no creo que nadie diga, oye, vamos a ver a Cristian que anda en calzones en el show. No. No creo que nadie pague un boleto por eso, ¿no? No, aparte, Iván, originalmente, pues el concierto es de Miranda. Él graba este dueto de prisionero, remasterizado, un éxito ya de hace muchos años de Miranda, precisamente. Lo invitan a hacer este dueto y ahí es donde él aparece. Ahora, se conoce que Cristian Castro en Argentina es un personaje polémico por este reality que él hacía, este programa los domingos, en donde cada domingo sorprendía con sus vestuarios llamativos, el color de pelo, entonces era de esperarse que si aparecía hiciera algo así. Claro, es que eso iba yo justamente, que es Cristian Castro y podríamos esperar algo así desde el Sayote, usted recordará, ¿no? Es la irreverencia que acompaña siempre a Cristian Castro, punto, y aparte del gran talento que tiene. Pero, por ejemplo, si un Luis Miguel hace esto, otra estrella que no tiene como estas características de personalidad, pues sí nos escandalizaríamos más, ¿no? Al final es como saca las risas, hace show, ese es el punto, ¿no? Aquí el problema es que en redes sociales ya hay varias cosas que acusan a Cristian Castro de acosador sexual. De hecho, hay una supuesta conversación. Hay una supuesta conversación con una modelo donde Cristian le acosa sexualmente, ¿no? Sí, porque le habla a esta chica para decirle que trabajen juntos en un video y después la conversación, cuando era de trabajo, cambia totalmente donde él le pide otras cosas y él le dijo, oye, espérame, porque esto no es lo que habíamos acordado. Pero también esta misma mujer ya ha estado envuelta en otros escándalos. No digo que sea mentira, pero es como también muy polémica, eso es la verdad. Oye, y aparte hay, a través de redes sociales, varias denuncias a Cristian Castro por acoso sexual. Digo, yo quisiera pedirles que si es cierto, lo lleven al ámbito legal, porque que se quede en redes sociales no sirve de nada. De acuerdo. Es que es eso, ¿no? Bueno, obviamente, primero se alza la voz en donde quieran, que en este caso es redes sociales, pero cuando no lo llevan al ámbito legal, pues se queda en un mero chisme, se queda en una mera malintención por querer quemar a una persona. Entonces, ojalá ahí sí lo lleven a lo legal para que él también pueda defenderse y tenga credibilidad su palabra, ¿no? De acuerdo. Y regresando al show, pues sí, de un buen momento televisivo, bueno, no televisivo, de un buen momento para los que asistieron, se volvió tendencia en varios países de Latinoamérica y pues él divertido disfrutando y ver, miren, en lugar de alarmarse, pues obviamente todos estábamos a la expectativa de qué va a decir su mamá Verónica Castro, ¿no? ¿Qué dijo? Pero ella celebró que Cristian Castro, pues ha tenido una carrera exitosa a lo largo de las décadas y escribió, mi hijo Cristiano cumpliendo 40 años, cantando y siempre divirtiéndose sin hacer daño a nadie, sano y humilde, felicidades, amor. Es humilde, mi chiquito. Exactamente. Oye, yo creo que la O se le fue, ¿no? Lo de Cristiano. Ajá, yo también dije, ¿por qué? O a lo mejor ella le llama así de pronto. Pues se le fueron varias, ¿no? O sea, el Cristiano y el de 40 años, porque realmente Cristian tiene 48 años. Le decían, a ver, señora, se equivocó un poquito en la ortografía o el autocorrector le falló. Seguramente es eso, porque evidentemente tiene que saber que son 48 años los de su hijo y de carrera, desde que inició según Internet, él tiene 39 años o 38 años desde que debutó en el OTI. Claro, no sé hasta... Tan pito. No, o sea, pues... Tan pito. Es que ayer corregían eso. Yo decía, bueno, pues es que su mamá, ¿cómo no va a saber cuántos años tiene? A lo mejor sí quiso poner 48 y le falló el 8 por el 0. Se le va... Se le puede ir a una mamá un número, un ser, es lo de menos. Exactamente. Pero Cristian, ojalá atiende esas supuestas denuncias, ¿no? Totalmente. Oye, y también Verónica Castro, que está otra vez muy activa en redes sociales, hace poco... Ella sigue dañada con esta situación de todos los rumores que se dijeron precisamente que surgieron en redes sociales y hace poco había hecho un video... que la nominaron por una película en la que participó y decían, no voy a ir este año porque no me siento todavía bien para enfrentar muchas cuestiones, pero espero el otro año estar presente. Entonces, tú ya la vemos más activa. Que hablando de lo legal, justamente también ambas partes, o hablando por Verónica, había dicho que esto iba a tornar en un tono más serio y hasta ahí quedó. No hemos sabido nada. Hasta ahí quedó, no supimos más. Y ahora que lo iba a hacer una demanda, denuncia o algo así, y no lo... o no que nosotros sepamos. Y por otro lado, también creo que la investigación sostenida con alfileres, o sea, no tienen absolutamente nada, ni siquiera las supuestas pláticas de Verónica con menores de edad. Entonces, mucho ruido, pocas nueces, mucho escándalo para ganar seguidores, me parece lo más corriente de estos tipos que lo hayan hecho. Y Verónica, si no tenía nada que ocultar, debió haber llegado hasta las últimas consecuencias también. ¿Cómo no? Pero bueno. Lo que pasa es que lo dejan todo, ahí se va. Entonces, ni había investigación y las horas en Miami revisando videos, pura payasada de estos. Y luego, y la señora Verónica Castro también, si no tenía nada que ocultar, hubiera demandado. Claro, porque tampoco no escuchamos, en dado caso, a los padres de las menores afectadas, que eso también es muy grave, porque si sucedió, pues tú sales a defender. Claro. ¿No? A tus hijas. Of course, claro. Pero bueno. Por supuesto.